Confidencias de Jesús a un alma niña Estas confidencias son el testimonio sufrido de un alma niña, de una misionera de la misericordia divina, una madre de familia italiana que el Señor ha preparado desde hace muchos años en la escuela de su cruz. Programa número 29. Escrito del 30 de marzo del 2020. Segunda parte. Suplicáis mi misericordia, pero ¿quién tiene misericordia de mí? ¿Cuánto me dejáis solo en los sagrarios de las iglesias? Yo estoy ahí, os espero, para hacer juegos de amor con vosotros y llenaros de mí, pero me quedo solo horas y horas. ¿Dónde están los míos? ¿Por qué no se arrodillan ante mí y rezan el santo rosario de mi madre, que habla solo de mí y de mi amor por vosotros a través de Elia? Mis ministros, que deberían dar ejemplo y guiar al pueblo, se encierran en sus rectorías, se divierten visitando a sus amigos y buscan pasatiempos solo para ellos. Son perezosos y avaros conmigo. Celebran pocas misas porque es fatigoso. Hay días que descansan y se esconden, y mis hijos mueren lejos de mí. Viciados, hipócritas, sepulcros blanqueados, ¿he descansado yo alguna vez ante el pueblo que tenía necesidad de mí? Ni siquiera comía y pasaba el tiempo de mi sueño en oración, intercediendo con el Padre. Iba a casa de Marta, pero siempre estaba disponible para todos. Comía y bebía con los pecadores para hacerme todo para ellos, para que abrieran su corazón y me escucharan. ¿Sabéis cuándo descansé? Cuando estaba en la cruz, muriendo por vosotros. Os miro, os llamo, y muchos, demasiados son los que me ignoran, me maldicen, me insultan y me echan como la peor de sus pesadillas. Me he vuelto pasado de moda. ¿Qué no he hecho por vosotros? Volved a mí, reconoced vuestra lepra y os curaré y salvaré. Quita la piedra que cierra vuestro sepulcro. Y yo os llamaré para que salgáis a la vida, a una nueva vida. Preparaos, hijos míos. El sol no se levantará. Oiréis un terrible estruendo en el cielo y todo se apagará. Pero antes mandaré el soplo de mi espíritu para iluminar vuestras conciencias. Pie de página. Se trata del aviso anunciado en Garabandal que Dios mandará y del cual habla también el 24 de enero, el 13 y el 30 de marzo, el 5 de mayo y el 23 de julio en estas confidencias. Llorad, hijos, llorad, inclinaos y pedid perdón. Las fuentes de mi misericordia están abiertas. Venid, lavaos, bebed, purificaos. El fuego traspasará vuestras almas y veréis lo que Dios ve en vosotros. Dadme vuestras manos y yo os llevaré fuera de vuestra oscuridad. Pedid la protección del corazón de mi madre, la Virgen poderosa. Cuando las doce horas de luz se acaben, llegará la oscuridad y será inútil gritar. Porque para quien no me haya escuchado, será demasiado tarde. Pedí un don para mi madre, pero los míos no me han obedecido. No han hecho caso de su petición y de mi deseo. ¡Ah, Rusia, Rusia! Tierra tan amada por mí y tan corrompida es la cuna de la muerte. Sí, lo harán, pero será demasiado tarde. Como el pobre rey francés, pero el amor de mi madre por vosotros os concederá una vez más la vida. Su corazón inmaculado lo pondré para siempre delante de vosotros junto con mi sagrado corazón, y nuestra sangre os dará la vida. Ella será la que, con su carne, su sangre y su alma, y el amor del Espíritu Santo dará a luz a mis hijos, a los nuevos apóstoles de la luz, los que reinarán conmigo hasta el tiempo establecido. No os dejaré solos. También en las tinieblas que vendrán, los que me invoquen con corazón sincero y llamen mi santo nombre, tendrán aún una posibilidad. Ahora la estoy creando, la luz para salvaros, pero sólo si la queréis de verdad. Os bendigo y os doy la fuerza para luchar. Sed fieles. Yo estoy con vosotros, pero también vosotros debéis estar conmigo. Buscadme y amadme. Si queréis salvaros, ya el primer ángel está volviendo. Después Jesús ha vuelto y me ha dicho, He aquí que yo pongo mis palabras en tu boca. El oso arremeterá desde el norte hacia el sur, porque habéis contaminado la tierra y vuestras casas y habéis hecho abominable lo que es mío y que yo os había dado. Vuestra misma maldad os castiga. Saborearéis cuán duro y amargo es haberme abandonado. No tener ya el santo temor de Dios. ¿Qué queréis hacer dentro de mi iglesia? ¿Queréis profanarla totalmente con vuestras nuevas doctrinas? ¿Quién es el maestro? ¿Quién es la cabeza y el esposo de la santa iglesia? Nunca ha sido Pedro, sino yo solo. Pedro es mi vicario, el viejo y el nuevo, pero yo no he pedido nunca el nuevo. Señor, sálvanos. Gritáis hacia mí, pero me habéis sido infieles y me habéis vuelto la espalda. Grande es mi dolor. Nadie puede consolarme. ¿Dónde está Raquel que llora y gime? Mis hijos me han traicionado. Han pagado de nuevo el precio de un esclavo para entregarme al olvido de quien me odia. También sobre vuestros hábitos ricos y suntuosos se encuentra la sangre de los inocentes. Habéis abierto cisternas malolientes para arrojar en ellas las almas de los pobres pecadores y no os importan. Y os habéis arrodillado ante ídolos de madera que no pueden oíros ni ayudaros. Y eso solo por un hipócrita respeto humano. Seguís haciendo como si nada y decís todo pasará y todo saldrá bien. Y os digo no pasará no os sanaréis no os salvaréis. Volved a mí mis consagrados os mostraré mi amor no os echaré escuchar mi voz. Deseo tanto que el hombre vuelva a mí para darle de nuevo mi edén de la forma como yo lo había creado. Volved a mí hijos ingratos porque yo soy vuestro padre y tendré misericordia de todos vosotros. Sanaré vuestras liagas curaré vuestra parálisis y purificaré vuestra lepra. ¿Hasta cuándo queréis vivir en vuestra iniquidad? Vuestras acciones vuestras tramas secretas han causado vuestra ruina. Las paredes de mi corazón se derriten como cera y mi dolor me consume y me renueva. No tenéis piedad de mí y por eso todo será devastado. Mis hijos son expertos en hacer el mal y producir iniquidad. Están ciegos y sordos son desobedientes se glorían de sus símbolos y quieren destruir lo eterno. Vienen a mi casa y se prostituyen pero fíjate mira a tu alrededor no hay ninguno por el camino hay soledad y vacío a vuestro alrededor y en vosotros por mi justicia haré un exterminio hijos buscad mi misericordia él ya os salvará de la destrucción que he decidido porque queréis estar de luto y no buscar la luz de la vida aquí estoy todavía como un mendigo deseo vuestro amor pero estoy decepcionado no queda ni un solo hombre y el que esté vivo envidiará al que ha muerto gritad y llorad por vuestros pecados que os alejan del bien hay demasiados malvados entre mis hijos son hijos del infierno que hacen las obras de su padre que haréis cuando llegue el final dejad que os corrija porque no soy yo el que se ha alejado de vosotros hijos míos predilectos sacerdotes curad las heridas de mi pueblo pero no superficialmente no quiero oraciones y súplicas vanas vestidos de silicio como los ninivitas y lamentaos amargamente humiliaos en el polvo porque como perdoné a mi elegido el hijo de Isaí David así os perdonaré a vosotros porque aunque vuestros pecados fueran una capa densa e impenetrable se volverán aire puro a través de mi insondable misericordia amaos como yo os he amado y os salvaré de la peste que devasta en el mediodía ay ay robáis matáis a los inocentes en el seno materno reducís al hambre a los pobres oprimís a los míseros jugáis a la guerra para saciar vuestra sed de sangre interrumpís la vida como si interrumpe un juego y esa vida es mía no tenéis derecho ni poder de hacer crecer un solo cabello en vuestra cabeza yo y solo yo el señor vuestro dios doy la vida y la quito no hay ninguno más que yo no os engañéis yo no tengo mil nombres solo tengo uno señor del cielo y de la tierra el único creador y redentor todos los lejanos volved al redil santo solo hay uno conducido por mis apóstoles y por Pedro es es inútil que añadáis sacrificios uno sobre el otro ante mí y que os deis golpes de pecho esperando recompensa misericordia quiero y no sacrificio el sacrificio ha de ser solo por amor y para espiar los pecados los unos de los otros escuchad mi voz y mis palabras hijos hijos míos yo abriré vuestros sepulcros y daré vida a vuestras almas muertas por el pecado y volveréis a vivir pero si no sois dóciles si no os convertís moriréis y los que queden invocarán la muerte no digáis Dios no puede hacer eso contra nosotros él es misericordioso sí que puedo porque ya no os hablan de mi justicia pero existe y siempre ha de ser equilibrada escuchad soy yo el que no puede castigar a los que me ofenden continuamente y me escupen en la cara y se burlan de mí tratándome como un rey ridículo o sois vosotros los que debéis arrepentiros y volver con corazón sincero a mi amor yo puedo hacer de todo pero por amor sigo llamando no es mi misericordia la que dirá fin y luto sino mi justicia cuando se acabe el tiempo de la misericordia aún os llamaré gritaré si es necesario mantendré abierta las puertas de mi insondable misericordia pero si no volvéis a mí vuestro enemigo como como un león insaciable os espera para devoraros y os acabará niña mía envía todo esto a un sacerdote mío elígelo tú y dile que yo su Dios su Jesús le pide el coraje de gritar desde los tejados si fuera necesario todo lo que le mando que diga que haga un gran llamado a mi misericordia que llame a mis hijos a pedir perdón y a apelar a mi misericordia el tiempo que queda es poco mucho menos de lo que se puede pensar escuchadme no ignoreis mi llamada os bendigo con mi acongojado amor junto con mi madre que llora por vosotros confidencias de Jesús a un alma niña de Jesús económico eso que llame o o o o Gracias.